Quiero empezar mi intervención recordando que en junio del año 2011 entramos a gobernar en el ayuntamiento y la deuda en ese momento ascendía a más de 9 millones de euros, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Esas deudas se debían a subvenciones que se habían recibido, que no se habían ejecutado, que el dinero se había gastado y había que devolverlo con intereses. También varios préstamos que tiene el ayuntamiento contraído, una operación de tesorería, deudas con la Seguridad Social, deudas de IRPF, deudas con empresas proveedores y también con organismos públicos. A continuación voy a nombrar los fraccionamientos y los préstamos a los que tiene que hacer frente este ayuntamiento. Espero no aburrirles mucho con los números. Bien, voy a empezar con la subvención del pabellón de deportes, que como todos sabemos no se ejecutó. Y bueno, ahora hay que devolver una cantidad total de unos 365.800 euros en cinco años. Para eso el ayuntamiento está pagando unos 18.000 euros cada trimestre. También tenemos la subvención de la Escuela Taller de Energía Solar, en la que tenemos que devolver unos 48.500 euros, también en cinco años. Para esto estamos pagando unos 2.500 euros al trimestre. En cuanto a las deudas de IRPF, el cuarto trimestre de 2010, el segundo y el tercero de 2011, eso asciende, esa cantidad a pagar, a 121.800 euros, pagando el ayuntamiento ahora mismo unos 3.500 euros cada mes. También tenemos el IRPF, el cuarto trimestre del año 2011 y el primer trimestre del año 2012, ascendiendo la cantidad a unos 70.500 euros a pagar en tres años, para lo cual ahora mismo se están pagando unos 2.000 euros al mes. Tenemos también el caso del convenio urbanístico del Polígono Industrial de Obras Campos, en el que tenemos que devolver cerca de 600.000 euros también en cinco años. Y ahora mismo el ayuntamiento está haciendo frente a pagos de unos 10.000 euros aproximadamente al mes. También tenemos el caso de la empresa Urbaser, la empresa que antiguamente se encargaba de la gestión, de la limpieza de las calles y de los jardines del municipio. Empresa con la que se rescindió el contrato y, bueno, los trabajadores ya han comentado a mis compañeros que pasaron al ayuntamiento. Bueno, la deuda que hay con la empresa es de unos 658.800 euros, que hasta el momento hemos ido pagando mensualmente aproximadamente unos 10.000 euros. Digo hasta el momento porque la deuda que queda pendiente con Urbaser se ha incluido en el pago a proveedores de este año 2013 que ha sacado el Gobierno. Y, bueno, ya el último fraccionamiento es el de la Seguridad Social, desde agosto del 2010 a julio de 2012. Y los meses de abril y mayo del año 2013, también incluido ahí, esa cantidad a pagar ascendería a unos 476.000 euros a pagar en cinco años. Y más o menos se están pagando unos 6.000 euros cada mes. Estos son los fraccionamientos que tenemos mensualmente y trimestralmente. En cuanto a los préstamos, tenemos un préstamo con Cajamar de un capital inicial de 72.867 euros, de los que ya quedan pendientes unos 23.000. Y un préstamo a 11 años que se paga ahora mismo unos 1.800 euros cada trimestre. También hay un préstamo en Cajamar de un millón y medio de euros. Esto fue por un pago a proveedores del Real Decreto 5 del año 2009. Que ahora mismo ese préstamo era por seis años, dos años de carencia y cuatro de amortización. Y ahora mismo estamos en proceso de refinanciación. Para poder pasar ese préstamo de los seis años a los 20 años, porque es muy difícil hacerle frente a las cantidades que ahora mismo habría que pagar. Hay otro préstamo del BCL de 1.449.959 euros. Este préstamo es de 20 años y por este se pagan unos 39.000 euros cada trimestre. El último préstamo que se sacó fue en el año 2012 por el pago a proveedores. Es con el Banco Santander y son 3.322.504 euros. Préstamo que hay que pagar en diez años con dos años de carencia y ocho de amortización. Estamos ahora mismo en carencia hasta mayo del 2014. Ahora mismo pagamos solo de intereses unos 46.000 euros al trimestre. Y ya lo último que comento anteriormente, el pago a proveedores del año 2013, que ha salido, que ahora mismo estamos en proceso. Tenemos fechas hasta el 6 de septiembre para incluir la factura, revisarla y todo eso. En principio, la cantidad que se ha incluido es de 789.444,50 euros. Cantidad que es posible que pueda variar por las modificaciones de las facturas que se incluyan. Bueno, espero no haber sido muy pesada con los números. Como pueden ver, son numerosos y cuantiosos los compromisos de pago que tiene el ayuntamiento. Por el momento, los vamos cumpliendo. También, hasta el momento, vamos cumpliendo con el pago de las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento. Es cierto, tenemos que reconocer que ha habido momentos en los que no se ha podido hacer el pago. Se ha hecho un cierto retraso debido a todos estos pagos de fraccionamientos y bancos que hay que pagar. Pagos que tienen prioridad, según la ley, sobre los trabajadores. Bueno, hablando ya también de los trabajadores, me gustaría aclarar que los concejales que están liberados, los concejales que trabajan y que, bueno, todos trabajamos, los que cobran ahora mismo del ayuntamiento son mis compañeros Juan Ángel, Salomé y Rosalina, además de nuestro alcalde, por supuesto. Los demás concejales, Ramón y yo, solo cobramos la asistencia junta de gobierno y la asistencia pleno, como hacen el resto de los concejales de la oposición, que también cobran su asistencia pleno. Anteriormente, en el anterior equipo de gobierno, había cinco concejales y el alcalde, en total seis personas. Entonces, por tanto, me gustaría remarcar que se ha producido una reducción del gasto y que es una reducción importante debido, sobre todo, a la grave situación económica de nuestro pueblo. Decirles que es necesario realizar un gran esfuerzo para cumplir con todos los compromisos de pago que tiene el ayuntamiento, que no son pocos. Y desde aquí les aseguramos que no es nada fácil. También resulta muy complicado y costoso mantener todos los servicios de nuestro municipio. El alumbrado público, el agua, la limpieza de las calles y los jardines, las instalaciones deportivas, las fiestas. Entonces, para ellos es imprescindible controlar el gasto de nuestro ayuntamiento. Y eso está siempre presente en las mentes de todos los concejales de este equipo de gobierno. Por tanto, yo creo que es un orgullo para este equipo de gobierno poder decirles que las obras que han mencionado mis compañeros se han hecho en el pueblo y otras se van a hacer a coste cero. O sea, el ayuntamiento no va a poner un solo céntimo. Al igual que muchas de las actividades que se hacen de verano durante todo el año, que han comentado mis compañeras Salomí y Rosalina, que siempre se hacen al menor coste posible. Rosalina ha comentado que la pasada feria, al final al pueblo solo le ha costado 14.000 euros. Una fiesta, estamos hablando de cuatro o cinco días de fiesta, con orquestas todas las noches, alumbrados. Son muchos los gastos a los que hay que hacer frente. Así que me gustaría darle las gracias al alcalde y a mis compañeros por su esfuerzo, por su dedicación, por su buen hacer. Como no, también a todos los trabajadores del ayuntamiento, a los voluntarios de protección civil y a todos los que colaboran desinteresadamente con este ayuntamiento. Agradecer también a todos los vecinos que han depositado su confianza en nosotros para estar al frente de este ayuntamiento. Por último, decirles que seguiremos trabajando a pesar de las dificultades. Por último, ya decirles que nuestro alcalde es una persona incansable. Lo sabemos todos los que lo conocemos, que es un luchador, que nunca baja el ritmo, que a veces es un poco mandón, eso también es cierto. Pero bueno, que siempre está dispuesto a atender a sus vecinos y que trabaja por y para su pueblo, buscando soluciones y alternativas a los problemas que se presentan, que hoy por hoy, desgraciadamente, no son pocos. Bueno, yo les dejo ya con el alcalde, que les va a hablar extensamente de muchas cosas. Muchas gracias y buenas noches.